Varias organizaciones juveniles continúan con la entrega de paquetes sanitarios a trabajadores del sector informal en los departamentos de Estelí y Chinandega, con el fin de que se protejan del COVID-19. Si iniciamos en Managua, hemos entregado más de 3.000 kits a este punto, sobre todo priorizamos los mercados locales de Managua, los semáforos, vendedores ambulantes y vendedores comerciantes de frutas que tienen bastante interacción con personas y que a veces no andan ni caretas ni mascarillas. Luego trasladamos esto a Chinandega, a Chichigalpa específicamente, sobre todo porque sabemos el alto índice de situaciones alarmantes que hay de casos de COVID-19 confirmados dentro de ese departamento. Y luego hemos replicado esta misma iniciativa en Estelí, en los mercados municipales de Estelí, en los barrios de la Trinidad y el Rosario en Estelí y en el Mero de Estelí. También hemos hecho entregas en Masaya, en la comunidad de Santa Rosa de León, hemos hecho entregas también en la Universidad de Unán León a estudiantes dentro del recinto y hemos tratado de replicar esto en otros departamentos que posteriormente vamos a hacer público porque hemos tomado la estrategia de que hasta que no se hace la entrega a través de nuestros enlaces territoriales, nosotros no lo publicamos. La líder estudiantil Valesca Valle refiere que les preocupa la desinformación sobre el COVID. Esto nos ha dado en doble vía, pues poder obtener información bastante valiosa de la enorme dificultad que tiene la población en los departamentos de saber qué es esto del coronavirus. No tienen idea, la mayoría en los mercados andan hasta este momento sin mascarilla, sin guantes, sin ningún tipo de protección. No tienen idea, mucho menos qué es la OMS ni la OPS. Entonces ha sido también un trabajo que con muchas ganas hemos puesto de poder explicarles cuando se les entrega a los kits qué es, qué puede, cuáles son los síntomas, qué medidas de prevención de contagio pueden tener. Les entregamos un panfleto de información y se los leemos porque también sabemos que muchos no saben leer. Se los leemos y les decimos que los compartan con otras personas ya que ellos conozcan que mirad, vos tenés que utilizar mascarilla, etc. La población muy agradecida porque no tiene recursos para poder comprar mascarilla. Noticias 12, Anduriña, Ortiz.